¿Qué onda? ¿Cómo están mi amada familia Animal Time? Yo soy Berito y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les voy a mostrar cómo comenzar a hacer los primeros pasos para comenzar a hacer estéticas en casa. Como puedes ver, esta es nuestra padrita. Su nombre es Flaquita y tiene 10 años de edad. Ella es súper nerviosa, pero nerviosa extremo y muy enojona. Es por eso que a ella en general no le gustaba vivir estética canina, pero como puedes ver ella es muy muy peluda. En general creo que ella tuvo malas experiencias en estéticas anteriores. Es por eso que nosotros tomamos la decisión de hacerlo en casa. Puntos importantes que necesitas considerar es si alguna vez has visto cómo se realiza la estética en tu mejor amigo y si has visto el comportamiento que tiene. Y si sabes qué miedos tiene. Regularmente los miedos más comunes que presentan los perritos son el miedo de la máquina de rasurar y el miedo del ruido de la secadora. Como tips te recomiendo que uses tijeras para irlos desensibilizando poco a poco y que en lugar de la secadora con el súper ruido de la secadora uses una toalla súper absorbente. Como puedes ver este se puede catalogar como un corte para principiantes porque solamente abarca medio cuerpo. Es el corte de león. Como puedes ver su colorcito asemeja un poquito a la melena de león. Como puedes ver aquí la tenemos muy 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 peludita y este corte es para comenzar a enseñarles a cómo desensibilizar a su perrito ante el procedimiento de una estética canina. Lo primero que hay que hacer es cortar el pelo. En este caso puedes comprar una máquina para cortar el pelo específicamente de perritos en internet o empezar a hacer el corte con tijera. Te recomiendo que el corte con tijera sea con una tijera con poco filo. ¿Por qué? Porque al momento de ser nuevo al comenzar a hacer estos cortes puedes llegarlo a lastimar si usas una tijera muy filosa. Es importante que te diga que este corte de leoncito no es apto para todos los perritos porque hay perritos que tienen una clasificación de doble capa de pelo. Como puedes ver aquí te he dejado la explicación. La explicación básicamente es que una capa de pelo crece mucho más rápido que la otra. Lo que causa que se asfixie la parte de abajo de nuestro pelo y cuando le vuelva a crecer su pelito no nos salga parejo y le queden ahí motitas peludas y otras sin pelo. Como puedes ver te he hecho una lista de las diferentes razas de perritos a los que no podemos hacerles este tipo de corte. Como puedes ver solamente se debe de cortar la mitad del cuerpecito ya que la mitad de la parte de enfrente va a asemejar la melena de león. Continuamos con el baño y como puedes ver a ella le da tanto miedo la secadora, sobre todo el ruido que nosotros usamos toallas super absorbentes para tratar de sacarla al máximo. La recomendación con este tipo de perritos es que lo hagas más o menos a mediodía en un día caluroso y que los pongas al solecito para que el solecito acabe de ayudar a secarlos. Esto es mientras vas comenzando con los pasos de estética. Si quieres ver un video detallado de cada uno de los pasos por favor escríbeme en los comentarios. Si tienes algunas dudas específicas también escríbelas, siempre tratamos de contestar todas y cada una de ellas. Te enviamos un enorme beso y si quieres el video especial de cómo hacer el corte puntual paso por paso por favor escríbelo en los comentarios. amos respondiendo. Le daré un comentario en los comentarios. Ya les digo que ustedes nous sentís bien.